Pues ya que... Como decías, Jordi, el gol de tu vida fue en Clásico. Sí, fue un gol muy importante para mí, por todo lo que representa en esta ciudad y lo que representó para el equipo el poder dar el paso fue muy gratificante para todos. ¿Cómo está el ánimo del equipo? ¿Esto de eliminar a Tigres? ¿Sienten los favoritos? ¿Cómo crees que está? Muy bien, muy contentos. Sabemos que es un gran paso internamente para nosotros, que este tipo de partidos son los partidos que necesitábamos ganar y entonces estamos muy contentos, pero bueno, como lo dije el otro día, al final le cuentas, es un partido que muy contentos por haberlo ganado, pero no hemos ganado nada. ¿Qué esperaba de Cruz Azul? Ya lo empezaste la temporada regular. ¿Cómo vienen para esta serie? Bien, yo veo a Cruz Azul como un gran rival. Creo que es uno de los equipos que destacó mucho este torneo. Se le ve bastante bien. Yo creo que es imposible decir que ninguno de los cuatro que están no es candidato porque son los cuatro mejores equipos que están en semifinales. Por algo están ahí, entonces cualquiera puede llevarse, ahora sí que el título. Pero bueno, nosotros tenemos mucho que dar, mucho que hacer por este campeonato y bueno, lo queremos a muerte. ¿Estás a gusto que te consideren como el revulsivo y lo has hecho bastante bien? No, no estoy para nada a gusto y creo que la gente que sabe fútbol puede entender revulsivo, no sabía cómo llamarlo porque cuando me tocó de titular, creo que lo hice bastante bien, participé en todas las primeras jornadas. Después me tocó jugar y nos tocó jugar también en cuadros alternos y cuando me ha tocado entrar medio tiempo, ni siquiera lo cuento como revulsivo porque creo que es bastante tiempo y venimos todos del descanso. Sé qué pasa por ahí, sé que mucha gente lo dice, pero creo que es más de redes sociales. Al final de cuentas yo sé que al profe le puedo aportar del inicio y de cambio. Cuando me toca entrar en cambio, doy la mejor cara de mí, por lo mismo, para seguir ganando un lugar y para seguir aportándole al equipo. Entonces, al final de cuentas, en estas instancias, si son cinco minutos o noventa o lo que toque estar, hay que darlo todo porque no sabemos qué jugada pueda marcar el ritmo de partido. Yuri, por lo que decías ahorita de que los juegos importantes como esta serie que ganaron, ¿se liberaron un poco por ese historial que había ante el otro rival de la ciudad, Tigres? Yo personalmente te podría decir que sí porque sabemos que Tigres ha hecho unos últimos años espectaculares y bueno, nosotros teníamos esa deuda que perdimos hace un año en nuestra casa, ¿no? Entonces, de lo que yo he estado aquí, de lo que yo te puedo contar, debíamos una, ¿no? Debíamos esa y qué bonito que se dio con, tú sabes que igual, con nuestra gente en casa y en un gran partido. Al final se disfrutó bastante, creo que fue un partido que se disfrutó mucho. Jordi, ¿ves un rayado diferente, listo para el título? Veo un rayado siempre listo para el título. Diferente creo que no es la palabra porque creo que este equipo siempre trabaja por competir, estar ahí en lo máximo y todos los entrenadores y gente que forma parte de esto trabajamos por lo mismo. Entonces, tenemos muchas ganas de ese título y vamos a ir por todo. Gracias. Sale. Nos vemos, gente. Permiso.